Con una formación lúcida e inconforme, John Berger, un exitoso novelista inglés contemporáneo, se ha convertido en un emblema para los jóvenes que admiran su posición intelectual y su vida. Estos breves textos dan buena cuenta de su prosa. La pasajera con destino a Omar Hay un cuadro de Jack Jitz, que representa a una amazona montada a pelo en un pura sangre. Una amazona de la Haute Ecole, hablando con un payaso que está sentado en un cajón a la entrada de una carpa de circo. El cuadro se llama Aquella gran conversación tuvo lugar bajo la rosa. Siendo ya muy viejo, Jack Jitz, pasé una tarde con él en Dublín. Una tarde inolvidable de whisky e historias. No se lo pedí entonces porque no sabía que iba a necesitarlo, pero 30 años después, hoy tendría 125 años si viviera, quiero imaginarme que no le importaría prestarme ese título para lo que dure cierto viaje en autobús. En la estación baja hay dos autobuses diarios entre Dublín y Derry. La carretera cruza una de las cadenas montañosas de Irlanda. Llobiznaba cuando nos montamos en el autobús aquel mes de diciembre y los muros de piedra y el ganado disperso en los irregulares prados estaban empapados. Confortablemente acomodados en nuestros asientos, leíamos los periódicos ya atrasados que habíamos traído de París y chupábamos caramelos de menta. Se montó en Castle Balney. Avanzó por el pasillo con una bolsa de plástico en la mano y ocupó uno de los asientos vacíos. Me fijé en ella por la extraña expresión de su cara. No me recordaba exactamente a un animal, sino a una representación animal. Tal vez la del león que se convirtió en el acompañante de San Marcos, el evangelista. A veces, este león tiene una expresión en la cara que es al mismo tiempo sonriente, herida y un poco burlona. El autobús arranca. Nos oye hablar en francés y pasado un rato se vuelve y nos pregunta, ¿de dónde son? Es bajita y regordeta, de modo que para vernos tiene que echar medio cuerpo fuera del asiento. Vamos sentados inmediatamente detrás de ella. No han nacido aquí, continúa. ¿Son extranjeros? Tiene unos ojos inesperadamente alegres y son de color azul. Entonces van a Derry, continúa. Yo voy a Omaha. ¿Están de vacaciones? Estamos trabajando con unos actores en Derry. Ah, pues yo también voy a trabajar en una obra. ¿Por qué no se sienta a mi lado? Se mueve al asiento contiguo y deja el suyo libre. Me acomodo a su lado y me dice que se llama Kathleen. Y yo le pregunto que en qué obra va a actuar. En canción de Navidad, mi primer papel cuando era muy pequeña fue el del niño Jesús. Hace dos años hice de Lady Macbeth. Muy diferentes, digo yo, muy diferentes. ¿Así que quieres ser actriz? Fue probablemente entonces cuando sacó la conclusión de que yo era un poco estúpido. No voy a ser peluquera. ¿En Omaha? No, voy al colegio en Omaha. Vuelvo de pasar el fin de semana en casa. Tengo 16 años. ¿Le parecía mayor? Un poco. Siempre me pasa. ¿Tienes más hermanos y hermanas? Somos cinco, pero todos tenemos padres distintos. Ahora mamá vive con Bill. Él es más joven que ella y ella está embarazada. ¿Y para cuándo es? Para abril. Me llevo bien con Bill. Es amable. Yo también estoy embarazada. Ajá. El mío es para mayo. ¿Y daréis las dos a luz en el mismo hospital? Sí. Nos gustan las enfermeras de allí. ¿Y quién sabe? Igual se han equivocado con las fechas. Podríamos coincidir. ¿Tu madre y tú? Sí. ¿Y el padre, el padre del tuyo? No quiso tener el niño. Sácatelo. Me dijo. Yo no le hice caso. Yo quiero tener nuestro hijo y voy a guardarlo. Así que se largó. Ahora vive con mi mejor amiga. No muy legal que digamos. Bah. Solo tiene 17 años. Pobre tío. Y yo tengo el niño y estoy contenta. Quiero tener muchos hijos. ¿Quiere que le enseñe la tarjeta de cumpleaños que he comprado para mi hermana? Busca un sobre en la bolsa de plástico y me lo pasa. Se va a poner furiosa porque no le he comprado un regalo. Quería comprarle un libro. A lo mejor el último de Roddy Doyle. Pero no tenía dinero así que tendrá que sonreír con mi tarjeta, ¿no? Venga. Ábrala. La tarjeta representa una rosa blanca y debajo están escritas las palabras para David con todo cariño de Kathleen. Mi hermana nunca sale. Es 10 años mayor que yo y no sale para nada. Ha escrito un libro. Le ofrezco a Kathleen una menta. Ella me mira y deja caer los párpados. ¿Le molesta que fume? Yo señalo su tripa. Me pone una mano en el brazo para tranquilizarme. Ya yo lo sé, dice. La semana que viene lo dejo. La protagonista del libro de mi hermana se llama Annie. La violan y se queda embarazada. El hombre, que por edad podría ser su padre, la arroja por las escaleras esperando que hacía aborte. Se queda tendida en el suelo abajo y se hace la muerta y cuando él se inclina sobre ella, le agarra, imagínese por dónde, y tira y tira hasta que él empieza a berrear. En ese momento entra uno de sus amigos y juntos dicen, ¿y eso le pasó a Deidre? Le pregunto, ¿qué le hace pensar eso? No, ¿qué va? Su padre, que como le digo, no era el mío, la tocaba cuando era pequeña, pero eso fue todo, nada más. La tragedia de Deidre es que está sorda, no oye nada. Está sorda como una tapia. ¿De nacimiento? Un accidente de coche. Yo estaba en California entonces. ¿California? No paramos de hablar, ¿eh? Comentaba ella. ¿Te acuerdas del sitio donde estabas en California? Se llama Lodi y está a unos 90 kilómetros al norte de Oakland. Coge la tarjeta de cumpleaños y la pone delante para que volvamos a mirarla. Esta tarde me voy a lavar el pelo, pero ¿cree que me lo podría dejar más largo? ¿Por qué no? No, dice, y meta la tarjeta en la redesilla del asiento delante de ella. El pelo largo da mucho calor en verano. ¿Cuál es su color favorito para las rosas? El rosa, creo. No quiero molestarle. Le he alejado de sus amigos y a lo mejor a ellos no les gusta. No tiene que quedarse si no quiere, Johnny. Acaricia la tarjeta. Bueno, pues en el colegio comparto cuarto con Sheila. Ella también está embarazada. Así que hemos hecho un trato. Un día lo hago yo todo y al otro le toca hacerlo a ella. Hoy le toca a ella cuidarme. Así que me lavaré el pelo y luego veré lo que hay en la tele y estudiaré mi papel. Hago del espíritu de la Navidad pasada. En ese momento se da un golpecito en la barriga. Tiene unas manos regordetas con las uñas mordidas. Al año que viene ya no actuaré. Tendré que cuidar de mi hijo. ¿Le gustaría escuchar las primeras líneas de mi papel? Adelante. Os tocaré con mi mano aquí. Me pone una mano junto al corazón y podréis sosteneros. Os tiemblan los labios. ¿Y qué es eso que tenéis en la mejilla? No son más que sombras de las cosas pasadas. El autobús se detiene de pronto en la solitaria carretera junto a la cancela de una granjita y una pareja de ancianos se baja ayudándose el uno al otro con las bolsas de la compra. Un perro trata de saltar desde el otro lado de la cerca. Kathleen y yo nos quedamos callados diez minutos. Yo también soy sorda, dice por fin ella. No me digas. No como Deidre. Yo solo soy sorda de un oído y usted está sentado en el lado bueno. En realidad tengo un aparato, pero nunca me lo pongo. ¿Otro accidente de coche? No. Fue hace un año, un viernes por la noche, que estaba completamente mamada y me atropelló un camión. También me rompí el brazo. Se remanga la chaqueta y me muestra una señal roja junto al hombro. Si es un niño, le voy a poner Kevin. Y si es niña, Sara. ¿No te dijeron al hacerte la ecografía si es niño o niña? No quise saberlo, dice. Prefiere los misterios. ¿Le gustan Kevin y Sara como nombres? El autobús tiene dos paradas en OMAG. Y en la segunda, Kathleen se pone de pie, coge la tarjeta de cumpleaños de la redesilla del asiento y avanza por el pasillo sin una palabra. La veo subir una empinada cuesta, camino de un edificio con aspecto de institución educativa. Parece abrumada. Sheila, le dirá a su amiga. He hablado con un extranjero en el autobús y le he metido unos rollos increíbles. ¿Y se los ha creído? Y Kathleen asentirá con su cabeza sonriente, herida y ligeramente burlona. Hombre con Nicky Lacoste. Fue el último en entrar en la habitación. Era delgado, bastante alto y aparentaba unos cuarenta y cinco. Llevaba gafas y enseguida te fijabas en sus ojos. Eran poco comunes que te penetraban y al mismo tiempo eran sensibles. Un hombre, se diría uno, que lo calculaba todo al milímetro. Su sonrisa de bienvenida al darnos la mano reveló que esa misma precisión la aplicaba también a los sentimientos. Sabía la diferencia exacta entre reconocimiento y gratitud y entre gratitud y deleite. No sonrió con una sonrisa de reconocimiento. Las circunstancias de nuestro encuentro le impedían añadir, por favor, siéntanse en su casa. Nos sentamos alrededor de una mesa. La habitación no tenía ventanas. Los otros dos presos eran más jóvenes que él. Uno de la isla de Reunión y el otro Marseillés. Nos presentamos y empezamos a leer los cuentos que habíamos elegido. El objetivo del encarcelamiento es reducir a un mínimo los intercambios con el mundo. Y esto tiene un efecto en las voces. Las nuestras, al leer, eran muy diferentes de las dos de los presos. Nuestras voces eran volátiles, como contemplar el revoloteo de las golondrinas al otro lado de una ventana. Tal vez nuestras voces eran más interesantes que las historias que estábamos leyendo. Los sonidos en las cárceles tienen un eco semejante al de las bodegas de los barcos. No hay nada que los absorba o los envuelva. Al igual que los presos, los sonidos tampoco tienen intimidad. Así que la mayor parte del tiempo uno desconecta a no ser que escoja escuchar. Si es eso lo que se escoge, entonces se escucha con mucha atención. Los tres hombres escuchaban nuestras voces. A cierta distancia, arrimado a la pared junto a la puerta de la habitación, el guardia leía un cómic. No necesitaba las voces. En la anilla que llevaba colgada del cinturón había una llave para cada puerta. Estábamos leyendo una historia de amor. Una historia de pasiones, crímenes, interrogatorios, sueños, muerte y perdón. Ambientada en una lejana metrópoli. El chico de reunión estaba encorvado en su asiento y fruncía el seño. El de Marsella se había recostado en la silla y daba la sensación de que se creía solo, conduciendo un coche en dirección a esa metrópoli. En el niqui del hombre de gafas, observé de pronto el pequeño cocodrilo verde de la marca Lacoste. Un hombre con discernimiento. Asentía con la cabeza a lo que leíamos, como si su reconocimiento se estuviera transformando en gratitud. En la cárcel atrae a la imaginación un tipo de ingenio del que apenas se habla o al que apenas se presta atención fuera. La imaginación de cada preso atribuye a este ingenio un valor y un lugar particular, pero todas las imaginaciones se identifican con él. Es el ingenio que se requiere para escapar. El ingenio de los pocos que consiguen llegar al otro lado de la loma. Desde los tableros de dibujo en los que se diseñaron los edificios de las penitenciarías, en su mayor parte hace un siglo, hasta las cámaras de video recientemente instaladas, desde las galerías de suelo de metal con celdas a un lado, hasta los sistemas de alarma electrónicos, desde la desconfianza obsesiva de los guardias a la formación closebitziana de los alcaides. Todo ha sido concebido y todo está organizado para hacer la escapada impensable. Las actividades rutinarias o sádicas que puntúan sistemáticamente día y noche son un recuerdo de esa imposibilidad. Sin embargo, hay quienes se obstinan en pensar en ello durante todo el tiempo. De esos, unos pocos intentan convertir el pensamiento en acción. Y de esos pocos, un puñado lo logra milagrosamente. Cuando un preso logra pasar al otro lado de la loma, los que se quedan dentro sueñan y hablan sin cesar sobre la hazaña como si hablaran de una obra maestra. Y es una obra maestra. Un logro que, en el pensamiento, el ingenio, la disciplina, el empeño, la planificación y la concentración que encierra, puede compararse con las puertas de bronce de Donatello en Florencia, o con Telonius Monk tocando epístrofi. Junto a la entrada del pabellón central de la cárcel, antes de llegar al detector de metales, había una oficina con una docena de pantallas de televisión monitorizadas por una oficial de prisiones. Activaba una cámara tras otra y se pasaba todo el día mirando las pantallas. Internos haciendo gimnasia, internos durmiendo, internos trabajando, internos echando mano de algo, internos cagando, internos fumando, internos esperando, internos contándose cosas unos a otros. Los observaba a todos. Al lado de su teléfono había un botón de alarma. Cada cinco minutos comprobaba lo que estaban haciendo. Lo que no podía comprobar era lo que decían. Como todas las historias contadas en la cárcel, la nuestra ofrecía también una forma de escape momentáneo. Mientras escuchabas, volabas sobre la loma. La historia que estábamos leyendo no solo contenía un argumento, una trama, unos diálogos, sino también todas las cosas de aquí, fuera, que no existían allí dentro. Las cosas que habitualmente se tienen cuando se despierta uno en libertad. En la habitación sin ventanas, la historia era una forma de recordar las montañas, el silencio, el baile, la posibilidad de escoger por qué calle andar, la soledad y su don especial que es la intimidad, la capacidad de decidir qué comer y cuándo, de abrir una ventana sin pensarlo, de tomar un tren o darse un baño, una forma de recordar las puertas que no dejan ver lo que hay detrás. A la siguiente pausa, el hombre de las gafas agitó las manos en el aire y dijo «¡Qué bonito! ¡Y qué buena imaginación! ¡Bonito de verdad!» Seguimos con la historia y la historia siguió recordándoles cosas a los tres hombres. Antes de que llegáramos al final, el guardia nos interrumpió y levantó la muñeca enseñándonos el reloj, como si pensara que tal vez no entendíamos cómo funcionaba el tiempo en la cárcel. Se había acabado. «Gracias por el cuento», dijo el chico de reunión. El hombre de las gafas se aproximó a mí. Deseaba fervientemente comportarse como un anfitrión. Habló en un tono suave, como si estuviera en otro lado, junto a la cancela de un jardín, por ejemplo. «Espero volver a verlo alguna vez. En otra cárcel, quizás». Yo asentí. El guardia condujo a los tres reclusos por la galería. El hombre de las gafas con el Nicky Lacoste se volvió y me hizo un gesto impreciso con la mano. Anciana con cochecito de niño. En las proximidades de Oxford Circus, Londres. Difícil calcularle la edad, probablemente unos 45. Sus posesiones dentro de un carro robado en el supermercado. Lo empujaba por la acera, la cabeza ligeramente inclinada, como si el carro fuera un cochecito de niño y ella fuera mirando al pequeño. Dentro del carro, sus posesiones iban guardadas en bolsas de plástico. Llevaba una bufanda anudada a la cabeza y uno de esos sombreros de piel que los rusos llaman «chapka». Se le había caído casi toda la piel. También llevaba pantalones, una chaqueta acolchada y un abrigo de piel artificial color arena. Desde lejos cualquiera pensaría que iba vestida como un esquimal, salvo por los pies. Llevaba unas zapatillas de deporte americanas. Las encontró en una papelera en New Cavendish Street, que está cerca de Hallam Street, en donde vivió mi difunta madre en algún momento de su vida. Bastantes de los bancos que había en los andenes del metro londinenses han sido sustituidos por un nuevo tipo de mobiliario urbano. Una especie de barra que permite a los pasajeros descansar los pies y recostarse un poco contra la pared. Su gran ventaja es que los mendigos no pueden echarse a dormir en ellas. Por la noche, cuando se acuesta en un trozo de cartón sobre el asfalto de la estación, la mujer de la chapca no se quita sus zapatos blancos, simplemente se afloja los cordones para que no se le claven en los pies que se le hinchan por la noche como lo hacían los de mi madre. Ahora es mediodía y se dirige a un recinto peatonal situado detrás de Oxford Circus donde suele haber cientos de palomas. En cuanto perciben su presencia, las palomas se acercan a la mujer de la chapca contoneándose o volando casi a ras de los adoquines. Ella saca del carrito una bolsa de plástico negra llena del pan duro que tira a un restaurante de Mortimer Street y, partiéndolo con las manos, lanza puñados de miga al aire. Algunas palomas se le posan en los brazos, otras revolotean alrededor de su cabeza, pero la mayoría esperan en el suelo y picotean las migajas conforme van cayendo. De vez en cuando, distraídamente, la mujer se mete un mendrugo de este pan en la boca. Cuando era niño, teníamos en el jardín trasero de nuestra casa un bañito de piedra donde venían a bañarse los pájaros y durante un invierno especialmente duro. Mi madre, que debía de tener por entonces la misma edad de esta mujer, cruzaba todas las mañanas entre los álamos hundiendo los zapatos en la nieve para poner unos trocitos de pan sobre el agua helada. Como Metterling, mi madre creía que los pájaros transmitían mensajes de los muertos. La mendiga tiene una paloma entre las manos y mueve la cabeza y agita los codos para ahuyentar a las otras. El pájaro que aprieta contra su pecho ha perdido algunas plumas y su cabecita redonda, un poco más pequeña que una pelota de ping-pong, está casi calva. Ha rechazado el pan que le ha ofrecido. Todavía con la paloma sujeta contra su abrigo, rebusca en otra de las bolsas de plástico y encuentra un biberón con su tetilla y un poco de leche. Deja caer unas gotas en el pico de la paloma que consigue mantener abierto con la otra mano. Todos los días, antes de venir a Oxford Circus, prepara el biberón de la paloma calva y todos los días se lo da después de echar de comer al resto. Una multitud de compradores de Oxford Street se paran entonces a mirar a la mujer de la chapca. No pueden ver detrás de las paredes, ¿a que no? Dice la mujer sin casa a la paloma calva. Si quieren mirar el jardín, que lo miren. ¡Mami! En Literatura para Oír les estamos presentando el equipo británico Phase One Endurance ganó sobre una Kawasaki TT1 la carrera de resistencia de 24 horas de duración celebrada en Lieya a principios de este año. Y según los puntos, su primer piloto, Simon Buckmaster, ocupa en ese momento el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Resistencia. Hoy podría subir a la cabeza de la clasificación. Sus copilotos son Steve Manley y Roger Bennett. Estamos en la cuarta hora del Ball Door. Manley está corriendo y Bennett espera en los boxes para relevarle. Será la segunda vez desde el principio de la carrera que Bennett salga a la pista calculando, saltando, rompiendo el aire. El equipo Phase One va el séptimo en este momento. Hace calor y Bennett se ha quitado la parte superior del mono de cuero y está desnudo de cintura para arriba. Por respeto hacia él, nadie le habla como nadie hablaría a un hombre que estuviera rezando. Para arriesgarlo todo, uno tiene que prescindir de todo contacto. Y si no quiere que le enerve, cuanto antes se meta en la soledad de la pista, mejor. Se echa agua en el torso con un aspersor y se sienta. Gira la cabeza para aflojar los músculos del cuello y del hipotálamo que controla la saliva y la adrenalina para la que no hay boxes en donde repostar. Se mantiene aparte. Las trece curvas y los dos zigzags del circuito están grabados en su mente y en sus brazos como una cuerda en la que uno hace y deshace nudos. Agita las piernas como si estuviera sacudiéndose el polvo. Veintiséis veces cada vuelta al tomar las curvas se dejará caer de costado sobre el sillín, la rodilla preparada hacia el asfalto y nadie le habla. Un amigo piloto entra y sin dirigirle la palabra le venda cuidadosamente las manos con cinta adhesiva para impedir que se le formen ampollas. Cuando el amigo se ha ido se quita la cinta y vuelve a vendarse. Pienso en Glenn Gould tocando a Bach al piano con pintones de lana. Se pone tapones en los oídos. Se calza el casco. Una vez que te has puesto el casco es como si ya hubieras partido. Los mecánicos colocan el gato hidráulico dejando ruedas preparadas para ser cambiadas y comprueban el tanque de la gasolina. En su calle de los boxes Bennett con el casco puesto se agacha como en posición de montar anticipando con su cuerpo el contorno de la máquina. La número cinco que será la suya si Dios quiere. En la zona de césped de los boxes de pie contra la alhambra que lo separa del público una mujer joven con una pequeña en los brazos dice mira a papá. la niñita mira y no reacciona Manley entra en los boxes le dice una frase a Bennett en ese momento fronterizo de transmisión de un piloto al otro solo se comunica lo más esencial Bennett ya se ha ido Manley sale de su casco la niña dice papá tiene la cara muy roja y el pelo empapado de sudor en torno a sus ojos se percibe esa desfiguración temporal que sufre todo piloto de resistencia después de 25 vueltas como si le hubieran estirado la piel de las mejillas y los párpados ya no le protegieran los ojos se acerca a la alambrada y quitándose los guantes se los da a su hija para que juegue con ellos el cuero blanco que recubre su hombro izquierdo está arrosado y manchado del verde del césped hace unos meses se rompió la clavícula de una caída toca la alambrada a la altura de la cara de su mujer tiernamente y empieza a hablar luego cuando vuelven necesitan hablar porque tienen que salir del casco habla y después sigue a su esposa para darse una ducha improvisada Buckmaster se prepara para salir por tercera vez está solo una Ducati acaba de adelantar a Bennett pero se oyen rumores de que las Ducati no podrán mantener el ritmo Buckmaster se pone el casco y se queda inmóvil esperando menudo una pequeña gaviota mirando el mar desde el acantilado el zumbido de Bennett entrando 20 segundos después el zumbido de Buckmaster saliendo se pone el sol en la caseta del equipo la madre del todo el Face One hace una salsa boloñesa para la pasta de la cena por los altavoces se oye la noticia de que ha habido una doble caída en la que están implicadas la Suzuki número 3 la favorita que va en primer lugar y la del equipo la número 5 ¿qué pasó? nadie lo sabe con certeza un accidente en una carretera así describía Sófocles otro hacia el año 450 a.C. a cada giro Orestes refrenaba el corcel izquierdo y soltaba las riendas del derecho con habilidad tal que el buje de la rueda casi rozaba el poste al hacer el giro y así el infortunado había completado todos los giros sin daño alguno para sí mismo o para su carro pero al llegar al último la atención le falló aflojó la rienda izquierda sin que el caballo hubiera acabado de girar y pegó contra el poste saltó el buje en pedazos y él salió despedido sobre la baranda del carro salir vivo de un accidente en la pista es un mal sitio dice uno de los mecánicos que están en la caseta vas a 140 kilómetros por hora tienes suerte si sales vivo Graciano el piloto de la Suzuki empuja su moto hacia los boxes la número 5 ha abandonado la carrera Simon Bookmaster no se ha movido de la alambrada a donde ha sido lanzado un poco después los cirujanos del hospital fueron incapaces de coserle la pierna tuvieron que amputársela a la altura de la rodilla en literatura para oírles hemos presentado instantáneas del inconforme John Berger autor inglés no se han no se han un senhor no se han ni no se han era un chico en la la